En dos minutitos damos inicio a la reunión. Ayer yo les había dicho que tenemos que aprender a ser puntuales. Ingresar con diez minutos de anterioridad. Les dije, ¿verdad? A las quince horas en Pompito damos inicio. Muy bien. Para iniciar la reunión, por favor, todos cámaras encendidas. ¿Hay alguien que no me escucha todavía? Y los micrófonos, por favor, silenciados. Los que puedo observar, todos están silenciados. Muy bien. Acaba de ingresar alguien con el nombre Brandon Salinas. Por favor, ayúdeme con el nombre y el apellido correcto de la niña para que el señor Gómez me ayude a ingresarle el nombre correcto. Violet. ¿El apellido, mi hija? Violet Villa. Villa Violet. 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 No Violet, don Gómez. Violet. 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 да. Violet.ials, wow. Es con B, es con B, grande. Mija, tu nombre en el registro que me enviaron del distrito está con V. Solo que está con T y H al final. Mija, ayúdame, ¿es con V o con B? B es la B, grande, y V es la B, de vaca. Con B. B, grande. B, grande. Ya. Al representante, por favor, luego de la reunión, que me envíe una copiecita de la... Le toma una fotito de la cédula y me envía para arreglar el nombre. Ya, muy amable. Porque en la lista que me enviaron del distrito está con V. Ya, muy gentil. Gracias. Muy bien. Melanie Paguay, por favor, encienda la cámara. Daniel Auraujo, Ángel Chileno. Todos vamos a trabajar con las cámaras encendidas, por favor. Para dar inicio, necesito que todos los participantes enciendan su cámara. Todavía veo cámaras apagadas. Niña Paguay, Niña Araujo, Yair, su camarita encendida. Sí, mi hijo, pero enciende la cámara. No te veo. Melanie Paguay, igual. Si usted no enciende la cámara, yo no le pongo asistencia. Yo le registro como que usted no asistió a la capacitación. Niña Araujo, también encienda la cámara, por favor. Muy buenas tardes, queridos niños. Y queridos papitos, hoy vamos a tener la continuación de la capacitación que estábamos realizando ayer. Pero antes de continuar, quiero recordarles que ustedes deben estar siempre con el micrófono silenciado y con su cámara encendida. Si usted mantiene su cámara conectada, yo no le pongo asistencia. Yo le registro como que usted no está ahorita. Por ejemplo, Ángel, Daniela y Melanie están con la cámara apagada. Por lo tanto, en la asistencia de hoy, yo le pongo como que no asistió. Pero siempre que tengamos clases, lo vamos a hacer, clases o reuniones, como en este caso, lo vamos a hacer con la cámara encendida, por favor. Muy bien. Por favor, silencie eso. Muy bien, gracias. Ustedes saben que vamos a trabajar virtualmente. Se les envió al grupo del WhatsApp las reglas para las clases virtuales, las mismas reglas que utilizamos cuando nos conectamos en forma presencial. También se le envió los tres documentos de la capacitación de ayer, para quienes no estuvieron conectados ayer. Primero, hoy vamos a observar un video. Lo vamos a observar con mucha atención. Ayúdeme, por favor, don Stalin, compartiendo. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué aprendieron del video? ¿Qué reflexión les deja este video? Ayúdenme, por favor. Quien desea hablar, por favor. Hay un recuadro que dice levantar la mano, puede hacerlo de esa forma, o también levanta, quienes no puedan hacerlo, levanta la manito, don Gómez le observa y le da paso a que pueda hablar. Quiero escuchar las opiniones de los papitos frente a este video. Ya puede cualquiera, después de levantar la mano, puede hablar si dice. El Chimbolema levantó la mano primero. Ya. Le damos paso a la mamita del niño Chimbolema. Le escuchamos, mamita. No se le escucha. No se escucha nada, mamita. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos los papitos que se encuentran ahí. Nosotros. El mensaje que nos deja es que nosotros como padres no debemos bajarle la autoestima a nuestros hijos. Debemos apoyarles a, por así sea la peor nota que nuestros hijos saquen, es el esfuerzo que ellos dan. No solamente debemos esperar que nuestros hijos nos traigan buenas notas, que sean los mejores en la casa o en el colegio o en la escuela. Cada niño tiene su personalidad y debemos respetarles, pero siempre y cuando tenemos que guiarles y apoyarlos en lo que a ellos les gusta y para que ellos sean más que todo felices. Unas buenas personas a la sociedad. Gracias. Gracias, mamita. Mira, parece que también alzó la manito Choes, don, ya. Del niño Choes, por favor. Le escuchamos. Niña. Bueno, buenas tardes. Niña, perdón, mi hijita. Buenas tardes, licenciada. Como dijo la mamita anterior, sí, nosotros tenemos que hacer el apoyo, la guía y darle todos los ánimos, a lo menos en esta pandemia, para poder superar, ya que no pueden estar presencialmente con sus amiguitos, conocerles. Y así poderse tener más valentía para poder sacar excelentes notas. Pero nosotros como padres podemos animarles, esforzarles, ayudarles. Y si a pesar de eso, nuestros hijos no lo logran, no podemos juzgarlos. Simplemente darles ánimo y seguirles apoyando. Nada más. Gracias, mamita. ¿Quién más? O algún niño que desee participar con respecto al video que observó. Oscar Solorza no también levantó la mano. Y de Oscar, por favor, le escuchamos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, niños. Buenas tardes, padres de familia. Como vimos el video, nos dejó una reflexión a que nosotros como padres les apoyemos a nuestros hijos, que nosotros no somos nadie para juzgarles a ellos. Si ellos sacan alguna mala nota, no importa, sino que darles otra oportunidad a todos. Y así apoyarnos entre todos y apoyar a mi hijo, licenciada. Nada más. Gracias, mi hijita. ¿Quién más alzó la manito? ¿Nadie más? Correcto. Mire, qué importante, ¿no es cierto? A veces nos interesamos más por un número que por una persona como ser humano. Nosotros como padres, ante todo, siempre tenemos que estar dispuestos a apoyar a nuestros hijos. No importa si es un estudiante de 10 o es un estudiante de 2. Lo importante es que es un ser humano que necesita el amor ante todo de los papitos, el apoyo y la formación integral. Una formación con valores, una formación que haga de él un ser humano útil a la sociedad, útil a la familia, útil al entorno donde se desenvuelve. Mire, eso no quiere decir que nos vamos a descuidar, vamos a dar lo mejor de sí, vamos a estar siempre pendientes. Decía que entre las personas que tenemos puede haber un artista, un músico, un pintor. Mire, no puede llegar a ser un ingeniero, un arquitecto. Puede estar un genio escondido entre nuestros niños, pero de nosotros los adultos depende sacarlo a relucir. De nosotros los adultos depende hacer de ellos algo valioso. Porque los niños son una cajita de virtudes y de nosotros depende que ellos aprendan a amarse y a valorarse. Eso es el autoestima. Muy bien, papitos. Vamos a continuar. Ahora nosotros vamos a hablar de los deberes que debemos cumplir y de los derechos que nos tienen que respetar. Ustedes saben que tanto presencialmente como virtualmente tenemos derechos a los que nos acogemos, pero también tenemos deberes, obligaciones que debemos cumplir. Quiero que ustedes me ayuden, quiero que conversemos y que ustedes me digan primero derechos ¿a qué tienen derechos sus hijitos? Virtualmente estamos hablando acerca de las clases virtuales. Quiero escuchar a los papitos que me digan virtualmente ¿a qué tendrán derechos sus hijitos? En estas clases virtuales que vamos a realizar durante un tiempo, durante Dios nos permita hacerlo así. Asimismo alce la manito y conversamos. No le veo a Daniela Araujo no sé qué pasó abandonó la sala solo veo solo veo el lugar donde se ubica pero no le veo eso implica que que salió que salió de la habitación donde estaba conectada. cuando estamos en el salón de clases no nos podemos salir ¿verdad? De la misma forma aquí también tenemos que siempre estar frente a la pantalla les preguntaba acerca de los derechos que creen ustedes que sus niños deben tener en estas clases virtuales ¿alguien que desea hablar? mire sus niños tienen derecho a la educación y por ese motivo es que que es que les estamos impartiendo las clases de esta forma y quienes no puedan hacerlo de esta forma les ayudaremos a través del WhatsApp ese es un derecho que ustedes tienen y si tienen el derecho de acceder a estas clases virtuales ¿cuál será el deber de su hijito? ¿qué deber tendrá su hijito? mire ahorita ya está ejerciendo su derecho al estar conectado está ejerciendo su derecho a recibir la clase virtual ¿cuál será el deber del estudiante en esta clase virtual? poner atención y dedicación para los deberes correcto no es cierto estar muy atento escuchar y poner atención claro correcto frente a este derecho ¿qué otro deber tendrá? respetar respetar claro respetar no es cierto respetar y una forma de respetar es silenciando el micrófono y prendiendo su cámara el otro derecho es ser puntual con los deberes bueno ese sería un deber ¿no es cierto? entregar los deberes puntualmente muy bien muy bien bien vea usted perdón mi hijo no te escuché estar atentos para responder correcto mi hijo estar muy atentos no desviar nuestra atención siempre con la mirada a la cámara ¿qué sucede si se distrae? llegar puntual a la escuela bueno en este caso ingresar puntualmente al zoom ¿no es cierto? claro si se distrae me dice no se concentra y al no concentrarse no va a aprender ¿verdad? o no va o no va a saber bien lo que debe hacer de repente yo dé una indicación y si no está concentrado no no puede no puede hacer lo que yo le envíe mire cuando usted se conecta a estos medios virtuales otro de sus derechos es tener una tutoría que es la clase que yo le voy a dar la hora que conectarse en clases por zoom claro ese es otro deber de usted conectarse puntualmente porque yo inicio la clase a la hora a la hora que está en la invitación si usted no se conectó puntualmente usted va a perderse la clase ¿alguien me decía algo? ¿un niño estaba hablando? bueno estábamos en que usted es que en que el niño tiene derecho a tener tutorías es lo que estamos haciendo ahorita ¿no es cierto? estamos interactuando padres de familia estudiantes y la maestra en este caso y así como tiene derechos usted tiene obligaciones que cumplir y entre las obligaciones que cumplir están las normas que se le envió en el documento que dice normas para las clases virtuales usted tiene derecho a que el tutor le envíe las tareas y su obligación ¿cuál será? Realizar las tareas Claro usted tiene la obligación de ingresar a Classroom revisar la tarea enviada hacerla y volverla a enviar esa es su obligación usted tiene derecho a tener acceso a sus calificaciones ¿cuál será su deber? su deber será estar atento estudiar hacer su tarea y enviarla a su tarea ese es su deber porque yo no puedo ponerle una calificación si usted no ingresa a su tarea ¿verdad? Ya al momento en Classroom usted no ha podido ingresar ¿verdad? porque yo tengo que enviarle un código para cada materia la próxima semana ya se le va a empezar a enviar los códigos para que usted pueda ingresar ya el domingo yo ya le envío el horario y usted ya podrá ingresar a cada materia recuerda que yo le dije que vamos a tener una hora clase luego un receso otra hora clase un receso y la última hora clase todos los días vamos a trabajar con tres horas clase en el horario usted ya va a ver ingresada la materia de inglés y la de educación física en educación física va a tener dos horas una hora con la docente de educación física y la otra hora conmigo también yo les había manifestado que yo voy a enviar un link para cada clase en cuando tengamos el receso supongamos que ya trabajamos la primera hora matemática la segunda hora tenemos receso la tercera en el receso yo ya le mando el link para que usted se vuelva a conectar a la siguiente clase luego viene un receso en ese receso se le envía el link para que se conecte a la clase que le corresponde de esa manera vamos a trabajar los papitos tienen que darle acompañamiento al niño pero el niño tiene que estar bien sentado el papito papito también al lado la persona que le vaya a dar acompañamiento por favor al lado sentadito y ayudándole a que el niño esté completamente atento por favor les ruego que lean muy bien esas presentaciones que se mandó sobre las normas de las clases virtuales para que usted sepa lo que debe hacer mire yo ahorita estoy conectado con usted será que yo puedo irme ahorita al baño salirme corriendo al baño o ponerme a comer alguna frutita alguna cosa no está correcto verdad o ponerme a conversar de pronto mire yo ahorita estoy aquí solita al puse seguro en la puerta de la habitación donde estoy para que nadie me interrumpa así debe ser con ustedes también el rato que nos conectemos a las clases con toda la atención tal y como lo hacíamos en las clases presenciales bien hemos hablado de los derechos y de los deberes a los que usted tiene acceso como estudiante ahora les voy a recordar que el año anterior en el tiempo cuando ya empezó la pandemia nos vimos obligados a trabajar en dos fases la primera fase iba desde la primera semana hasta la séptima semana donde ustedes hacían las tareas y nos enviaban al whatsapp verdad y la segunda fase ya se les explicó que todas las tareas debían organizarlas en un portafolio y ese portafolio desde la semana 8 hasta la 15 ustedes presentaron a la profesora ahora el momento en que volvamos a clases presenciales que no sabemos cuándo ahí se les va a pedir todas las tareas que ustedes realizaron desde la semana 1 hasta la semana 7 porque esas no están revisadas por favor guarde bien todo lo que hizo con la licenciada Mónica Caiza o con la docente que haya estado si es que es nuevo guarde toda esa información porque si regresamos a clases virtuales el primer día se le va a solicitar que lleve eso será parte de una calificación eso eso es todo papito si tiene alguna duda alguna preguntita que hacer licenciada una pregunta o sea que en los cuadernos que tenemos por ejemplo lenguaje ciencias naturales todo eso tenemos que guardar para que presentara la profesora Mónica lo que hizo desde la semana uno hasta la semana siete si hizo en cuaderno o hizo en carpeta como ahí debe estar detalladito con fechas y con todo entonces eso debe guardar en los cuadernos tenemos hecho y manualidades que nos mandó hacer ya en lo que les haya hecho hacer la maestra mija lo importante es que tenga las tareas ya listo licenciada gracias una pregunta disculpe pero nosotros entregamos también a la profesora lo que hicimos también no a la profesora no debieron entregarle de la primera semana la séptima la profesora receptaba el portafolio y en el portafolio estaba desde la semana 8 hasta la 15 lo que pasa es que yo ya no tengo nada de eso le tocará informarse ver cómo le hace hacer poco a poco vayale haciendo haciéndoles a las niñas realizar porque es parte de una calificación lo que pasa es que como yo me cambié de casa entonces ahí fui botando así pocos de cuadernos y ahí se quedaron porque no 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 dijeron nada pues y como eso a veces hace mucho mucho bulto yo boté quemé esas cosas ya pero como les digo no habría problema este con alguno de los papitos o comuníquese con la licenciada para que le vuelva a enviar las tareas desde la semana uno hasta las siete para que les haga realizar poquito a poco en cualquier cuaderno ojitas en lo que tenga si ya no tiene los cuadernos aunque sean hojitas y presenten carpetita de cada niña licenciada licenciada yo tengo un inconveniente mi hija viene de particular ellos le hicieron trabajar igual con el y todo era virtual y los cuadernos y los trabajos nos hicieron entregar junto con los de la semana ocho como puedo hacer en mi caso en el en el caso de la niña nueva yo puedo tener los cuadernos y bajarme lo virtual pero las manualidades que hicieron eso fue entregado también ahí con la licenciada y eso yo tengo mi hija en su caso me entrega lo que tenga en los cuadernos que le hayan hecho hacer en la pandemia muy amable y lo único que sí quisiera es que nos ayude con las fechas para poderle buscar y tenerle listo la fecha que empieza la semana 1 hasta la semana 7 ya por interno yo le ayudo mi hijita de que niña es yo es María Fernanda licenciada por favor a las niñas todas también por favor para ver que no más es lo que falta licenciada sí buenas tardes buenas tardes mi hijita lo que pasa que los los que hizo trabajar la licenciada eran también en los libros a ella le entregamos libros y carpetas y trabajos que mandó hacer o sea los libros mija los libros no hay problema porque hayan entregado pero luego también se les hizo trabajar en cuadernos que se yo algo yo me voy a poner en contacto con la licenciada Mónica para preguntarle si ella tiene todo porque la orden fue poder solo el portafolio porque ella nos cogió los libros el cuaderno de física y una carpeta que nos pidió todo eso nos entregamos a ver no le entiendo que cuaderno de física mija en todos los cuadernos que nos pidió la licenciada nos entregamos a ella pues cómo vamos a hacer que mija de la semana uno de la semana siete mija imagínese es bastante claro es que del uno de la semana siete es que son los cuadernos y libros que ellas trabajaron también a ver papitos escúchenme por favor en primer lugar esta no es disposición mía es disposición de la autoridad y en segundo lugar lo que se receptó fue el portafolio y en el portafolio solamente usted organizaba desde las a partir de la semana ocho de la semana siete hacia abajo hizo tareas en libros hizo tareas en cuadernos en hojas que se yo claro mija lo que esté mi hijita escúcheme por favor lo que esté en los libros no hay problema pero lo que tenga en la casa eso guárdale porque todo eso vamos a revisar ya mija licenciada una pregunta claro el correo de las niñas Toaza si está bien disculpe Toaza déjeme ver parece que me envió hoy día a usted no es cierto sí hoy día fue déjeme revisar sí sí está bien licenciada buenas tardes soy la mamita de de Jimmy este mi pregunta es si es que va a coger el libro o va a devolver de nuevo qué libro mi amor de todo el texto se supone que los textos ustedes le entregaron a la licenciada Mónica sí por favor me puede ayudar explicando lo que pasa que nos atrasamos con la reunión y no sé si nos puede dar explicando sobre ese tema del libro a ver mija les manifestaba que el año pasado dura desde que empezó la pandemia y durante la pandemia trabajamos de dos formas la primera parte tenía que elaborar unas tareas que la licenciada le enviaba desde la primera a la séptima semana luego se dio la indicación de que ustedes debían elaborar un portafolio pero el portafolio no era desde la primera semana el portafolio iba a partir de la octava semana hasta la semana 15 el portafolio y los textos entregaron a cada docente ¿verdad? entonces las actividades o las tareas que hayan realizado desde la semana 1 hasta la semana 7 el primer día de clases presenciales se les va a recibir pero como ya entregaron textos y hay actividades que están en los textos las que están en los textos ya están en la escuela pero hay otras actividades que ustedes si tienen en la casa otras tareas guarden por favor bien que eso se les va a solicitar y va a tener una calificación y les decía que esta situación no es asunto mío sino que es disposición de la autoridad y la autoridad recibe disposiciones del distrito otra pregunta licenciada claro mija me está diciendo la mamita del niño si es que debe comprarle los útiles también al niño o cómo van a trabajar o cómo van a ser los deberes enviados me está preguntando la mamita del niño que estoy en este momento representándole ya mijita usted siempre va a estar con el niño la verdad que está la mamita lo que pasa que no quiere hacerse presente pero igual la mamá si le está escuchando el audio si le está escuchando ya verá mijita ayer se les informó no sé estuvo usted ayer en la reunión o no ayer no estuvo no allá se les informó que no se les va a pedir lista de útiles escolares ustedes ustedes tienen que trabajar reciclando si ustedes tienen los cuadernitos del año pasado solamente le hacen una carátula para este año y continúa si ya se le acabaron a detener hojitas de otros cuadernos hay papitos que tienen otros hijitos estudiando y les sobra los cuadernos o de lo contrario si mismo no tuviera adquirir un cuadernito que se yo de unas 100 hojas y dividirle en partes ya milice muchas gracias otra pregunta pero lo que perdón mamita pero lo que no queremos es hacerles gastar porque entendemos la situación en la económica en la que estamos atravesando todos porque todos estamos viviendo una crisis y no una crisis solamente en nuestra institución ni en nuestro país es una crisis a nivel mundial te escucho mamita y dice la mamita que los deberes serán enviados por whatsapp o por la profesora o como serán enviados muy bien yo les había manifestado que nosotros vamos a estar conectados a dos plataformas y a whatsapp nos vamos a conectar a esta plataforma llamada zoom y también a otra plataforma llamada classroom en la plataforma zoom nosotros vamos a tener las clases virtuales la plataforma classroom la vamos a utilizar para enviar y recibir tareas para que se conecte a la plataforma classroom el niño debe al niño deben crearle una cuenta de gmail no no mi hijita de hotmail de gmail 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 al niño hay que crear esa cuenta con el apellido del niño un punto apellido del niño el punto apellido punto nombre nombre arroba gmail punto com si no le cogiera de esa forma junto al nombre del niño le pone un número cualquier número puede ser la fecha de nacimiento la edad que tiene el niño que se yo por ejemplo yo puedo crear mi cuenta de gmail así soto punto gloria 63 63 arroba gmail punto com si a veces a veces no le da paso a que solo cree con el apellido y el nombre pero no se olviden de poner el puntito apellido el punto el nombre el número arroba gmail punto com ya respondido a su pregunta mamita se quedó claro ya si dice muchas gracias dice muchas gracias ya mi hijita alguien más cuál es el apellido del niño solo dijo jimmy ah perdón sí verdad gracias don stalin qué apellido tiene jimmy jimmy cuál es tu apellido jimmy guanotuña 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 buenas tardes lisa buenas tardes lisa cómo te va jimmy muy bien muy bien qué bien me alegro muy bien alguna otra preguntita no esa por el momento no más muchas gracias lisa agradecemos algún otro papito ya mi hijita yo todavía no me queda en claro la disposición que usted dice de las semanas 1 al 7 lo que pasa que yo también le entregué toda la licenciada de los cuadernos el portafolio todo espera mi hijita la licenciada de ley me va a pasar una nómina de los estudiantes que han entregado y que han entregado y que les falta entonces usted lo que no les haya pedido la licenciada lo que trabajaron desde el inicio de la pandemia hasta la semana 7 usted le tiene guardadito porque cada docente tenemos que dar indicaciones al docente siguiente de lo que recogimos y lo que nos falta por recoger entendido mi hija si entendido lisa ya no se preocupa dice una pregunta claro hijo verá es que yo justo como la licenciada no me agregó muy rápido al como es al whatsapp justo con cuando ya acabó toda la semana del 1 hasta el 7 la licenciada no me envió le dije licenciada enviar todos los deberes desde la 1 hasta la 7 y me dijo que ya no tengo que eliminé este archivo como le puedo hacer eso como te llamas tú mi hijo clevere mendoza yo le averiguo a la licenciada si es verdad que tú no dices que tú no a ti no te enviaron las tareas desde la 1 a la 7 sí eso sí dígale porque yo le dije licenciada buenas tardes quisiera que me envíen todos los deberes que me falten y la licenciada dijo disculpe pero yo mi hija ya no tengo ya eliminé estos archivos dijo ve mijito y tú presentaste el portafolio sí sí presenté ya yo hablo con la licenciada y le pregunto ya alguna otra inquietud no ya no alguna otra persona licenciada licenciada buenas tardes soy el padre de Melanie Hawaii mi pregunta sería qué pasará si no presentamos los de 1 hasta el 7 la verdad que en estos meses nos cogió la enfermedad a nosotros y todos estos meses no sé cómo estaría mi mi hija y lo de 7 hasta el para adelante si entregamos todito y como nos cogió la enfermedad de ese pandemia que estamos no sé qué va a pasar o qué pasará de lo que no entregamos pero desde el inicio de la pandemia hasta las 7 algo haya hecho la guagua sí poco poco hizo pero de 7 para arriba como ya estábamos bien y sí hicimos casi no hay problema papito lo que tengan lógico que quien me presente bien hecho bonito y completo va a tener una mejor calificación que quien me presente poco depende ya de lo que presente y cómo lo presente ya gracias licenciada no se preocupe alguien más licenciada buena como licenciada buenas tardes licenciada buenas tardes no dice creo que se fue la señal no creo que hay señal la licenciada se desconectó algo le pasó al internet bella papitos para recordarles que después de que termine esta reunión yo le paso siempre el link de esto al grupo siempre lo envío un link de youtube para que por si acaso algo no quedó claro ahí lo puedan volver a ver de la reunión de ayer yo pasé hoy en la mañana y de esta reunión lo enviaré después de terminar esto como dentro de unas dos horas yo ya pasaré el link para que ustedes puedan ver si en algo no 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 se captó o en algo por alguna razón se conectaron tarde para que lo puedan analizar y de esa manera estar atento a lo que la licenciada indica muchas gracias parece que se nos acabó el zoom ya no hay problema pero con todo no importa porque ya habíamos terminado que Diosito les bendiga y que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes con mucha energía hasta luego hasta luego y les bendiga hasta luego y les bendiga y les bendiga